Songsen Gampo nació a inicios del siglo VII, en la actual capital del Tíbet, y según la tradición tibetana, fue el hijo y sucesor de Nanri Songsen, quien era el rey de Lhasa, y había unificado gran parte del Tíbet mediante una serie de alianzas con los pequeños estados provinciales que existían, convirtiendo a Songsen Gampo en el 33º rey del Tíbet, y dando comienzo de este modo a lo que se conocería como el imperio tibetano. También es considerado como el primero de los nueve Chokyal, o reyes religiosos, y como el zenith de toda la historia tibetana, pues durante su reinado se conquistaron a todos los principados tibetanos que existían, unificando completamente el Tíbet, y estableciendo la capital en Lhasa, para posteriormente iniciar campañas de anexión contra los diversos reinos independientes que existían en la India, China y Nepal, convirtiendo al Tíbet en un poderoso estado en la región, casándose posteriormente con la princesa nepalí Brikuti, y con Wenchen, la hija del emperador chino Taichong. El matrimonio con ambas princesas fue muy importante, pues ellas fueron bastante influyentes a la hora de introducir el budismo en el Tíbet, que junto con el desarrollo del alfabeto tibetano, se consideran como los dos legados más importantes del gobierno de Songsen Gampo, aunque el emperador mantuvo la religión tibetana previa al budismo hasta su muerte. Para mediados del siglo VIII, el emperador fallece, y es sucedido por su hijo Nang Song, quien se encontraba estudiando en China. El imperio tibetano llegó a expandirse desde Mongolia hasta el Golfo de Bengala, y se enriqueció gracias a que era un paso obligatorio para las caravanas de la famosa Ruta de la Seda. Y aunque las relaciones con el imperio chino fueron bastante buenas, existieron muchos problemas internos, que terminaron destruyendo el imperio, luego de que una rebelión mongola asesinara a Langdharma, el último emperador. Acabando de este modo con el imperio, y pasando a un periodo de guerras civiles, con la aparición de muchos señores de la guerra regionales. Gracias.